El delegado territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible Fernando Fernández Tapia Ruano ha destacado el valor económico y social de la aceituna loreña de Málaga con denominación de origen protegida desde el año 2012 en cuya producción y comercialización se implican 4.000 familias de la provincia de Málaga. En un encuentro mantenido con agentes del sector en la cooperativa Copusán en Alozaina, con motivo del inicio de la campaña de la recogida de la aceituna loreña de Málaga, Fernández Tapia Ruano ha recordado el apoyo decisivo que la Junta de Andalucía va a mantener a este producto singular referente en la agroindustria malagueña. Las campañas de información y promoción cuentan con un presupuesto de 1,8 millones de euros, del que el 77,8% corresponde a la Administración Autonómica Andaluza.